Lo que continuadamente hacemos de coordinación, ahora mismo acabamos de tener una reunión formal de coordinación con el resto de administraciones, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, para poner a punto el dispositivo. En la nota parece que el medio aéreo del Estado va a estar situado, posicionado este año, en Trenife Sur. Saben que hasta ahora estaba en Trenife Norte. Nosotros pensamos que operativamente es mejor colocarlo en el aeropuerto del Sur, porque además saben que tiene su ámbito de actuación, es todo el archipiélago, pero eso no está todavía confirmado. Está pedido por parte de la comunidad autónoma, pero no está confirmado, un pequeño desliz que hay en la nota. Y después terminar poniendo en valor el trabajo de las briefos de Cabildo. Yo creo que son personas que trabajan muy bien, que además, también quiero destacarlo, cuando hay una situación de incendio, están en los puntos más complicados y más delicados del incendio, no solo en la dirección, sino en primera línea de fuego. Y realmente, más allá del número, como hemos visto, y los cambios que hemos tenido en la organización, es relevante y el equipo técnico también es el valor de las cuadrillas que tenemos, tanto en el apartado de dirección, de hecho tenemos un equipo de dirección que no tiene ninguna isla, como en que en los momentos complicados realmente los que están en los sitios complicados son la gente de la briefos. Y eso quería también destacarlo, porque es un trabajo que hacen y que a veces queda un poco oculto. No se valora lo suficiente. En las tareas de incendio hay muchas tareas que hacer, en retaguardia, en medidas de seguridad, en primera línea de fuego. Y las tareas más complicadas, las más difíciles, siempre las realiza el equipo nuestro. Y yo quería, como presidente del Cabildo, agradecer el trabajo y reconocerlo también en esta rueda de prensa.